Y esta inversión en el puerto que genera trabajo directo en los que van a reparar este puerto, trabajo indirecto en todo lo que es la logística alrededor del puerto, que genera la oportunidad de vender trabajo argentino al mundo en un país que necesita dólares, debe ser una de las políticas de Estado que los argentinos debemos construir. Quiero volver a invitar, después de la elección, a la oposición política argentina, a que se siente junto a nosotros, junto a nuestro presidente, junto a los trabajadores y los empresarios, a que definamos 10 políticas de Estado para la Argentina. A pesar de las negativas, de mordernos la mano extendida, de no creer en el diálogo, le volvemos a decir a la oposición que sí, que una y mil veces, cuando termine la elección, los vamos a invitar a sentarse a la mesa para que traigan ideas, para que escuchen nuestras propuestas, para que juntos escuchemos a la producción y al trabajo, y para que entre todos pongamos de pie a la Argentina como hoy, con Cecilio a la cabeza, estamos poniendo de pie este puerto de San Pedro. Muchas gracias. Gracias.